¿Qué significa aprender? Todo hombre puede ser si se lo propone el escultor de su propio cerebro, Ramón y Cajal. Cuando se nace, aprender es el mecanismo cerebral que se pone en marcha para adaptarse al medio ambiente. Aprender es lo que hacemos día a día de forma consciente o inconsciente, en contacto con el mundo y con las personas de nuestro alrededor a través del juego. Juego y aprendizaje por lo tanto están unidos y es la forma en que asociamos desde muy pequeños juego, placer, aprendizaje. El aprendizaje se produce en todas las edades debido a que el cerebro goza de una plasticidad ininterrumpida hasta la vejez. Por plasticidad se entiende la capacidad del sistema nervioso para adaptarse continuamente a circunstancias cambiantes. Y esto es algo que sucede en todos los cerebros cuando aprendemos algo nuevo. También hace referencia al modo en que el cerebro se adapta y encuentra nuevas formas de aprender tras algún tipo de lesión en el cual se observa su capacidad de regenerarse. El aprendizaje es un proceso altamente complejo y sus definiciones varían dependiendo del contexto y de la perspectiva. Las empleadas por los neurocientíficos, los investigadores educacionales y los psicólogos pueden ser bastante diferentes, lo cual supone un desafío al diálogo entre diferentes comunidades de profesionales. Koizumi define al aprendizaje como el proceso por el cual el cerebro reacciona ante los estímulos y establece conexiones neuronales que actúan como un circuito procesador de información, proporcionando almacenamiento de la información. Koizumi, desde el lado de la investigación educacional, propone que el aprendizaje se refiere a cambios significativos en la capacidad, comprensión, actitudes o valores por parte de individuos, grupos u organizaciones o de la sociedad. De manera implícita, él excluye la adquisición de más información cuando ésta no contribuye a dichos cambios. En psicología se define al aprendizaje como una modificación relativamente permanente del comportamiento o del potencial comportamiento, resultado del ejercicio o de la experiencia vivida. En educación, el concepto de aprendizaje se refiere mucho más a la adquisición de conocimientos enmarcados en las aulas, a la adquisición de habilidades prácticas o técnicas, sobre todo aquellas con respecto a la vida profesional o también de hábitos como la disciplina, la responsabilidad y la motivación. Por otra parte, en el ámbito académico también se define el aprendizaje como la adquisición y la integración de nuevos conocimientos con el fin de poderlos reutilizar funcionalmente. Es cierto que aprendemos a aprender, aprendemos como nos resulta más fácil la construcción del conocimiento, aprendemos a conocer lo que nos motiva, a seguir aprendiendo por placer, por necesidad o para seguir aprendiendo como personas. Aprendemos y desaprendemos a lo largo de la vida y al final nos damos cuenta de que nuestro cerebro siempre está trabajando, aprendiendo. Pero la clave para un buen aprendizaje no está solo en un buen sistema de enseñanza, un buen aprendizaje suele asociarse con una buena pedagogía y con la capacidad del profesor para preguntarse con cierta frecuencia si los métodos que utiliza y sus aproximaciones al aprendiz pueden considerarse legítimos y adecuados. Sin embargo, podría ocurrir que las inquietudes planteadas estén incompletas, es decir, que solo cubran una parte de los procesos implicados e indispensables en el aprendizaje. Parece ser que la mayoría de los aportes pedagógicos son esencialmente de índole cognitivo, por eso cuando un aprendiz tiene dificultades para aprender se piensa que el problema es necesariamente de orden cognitivo. Pero esto no es del todo cierto, lo cognitivo es importante, pero no podemos encontrar respuestas adecuadas si no tenemos otro campo de competencias, las emocionales y las partes del cerebro que intervienen en ellas. Las competencias emocionales explican gran parte de las dificultades de aprendizaje, para aprender bien es necesario sentir y que la primera condición para un buen aprendizaje es que el aprendiz aprenda a sentir y se sienta bien. Sabemos que el aprendizaje se realiza en función del estado emocional de quien aprende y en ello el profesor cumple con un papel importante si quiere favorecer el proceso de sus aprendices. La disposición emocional del alumno determina su capacidad para aprender. Platón Para mejorar la enseñanza y el aprendizaje hay que interrogarse también acerca de quien enseña y quien aprende, así como acerca de la relación que se da entre ellos, quien lo hace y con quien lo hace. Si el docente conoce la materia, la diferencia de logros entre un docente y sus aprendices y otro docente y sus aprendices no está en la técnica que se utiliza, sino principalmente en los climas emocionales, en los tipos de interacciones que llevan a ese clima y en las características de las interacciones que ocurren dentro de ese clima de aula. Aprender en el proceso educativo Aprender puede ser visto como un proceso de incremento de información. En su forma genérica, esta forma de aprender tuvo su relevancia en el pasado bajo la acepción de conocimiento enciclopédico. Hoy aprender como incremento de información ha tenido mayor vigencia con la emergencia de la idea de la sociedad de la información o en frases como la información es poder o la información es el nuevo factor de producción. Esta primera acepción de aprendizaje es entonces la adquisición y acumulación de informaciones que hace que alguien sepa muchas cosas. Aprender como memorización Este es el proceso mediante el cual guardamos información que podríamos repetir si alguien nos pidiera que la repitiésemos. Esta forma de aprender es el tipo de aprendizaje que en la práctica el profesorado y los sistemas de educación esperan que adquieran los aprendices. Es importante solo si el tipo de información trata de elementos estratégicos que sostienen otros aprendizajes, por ejemplo, que la información sirva para poner en funcionamiento determinadas máquinas o resolver problemas prácticos. Aprendizaje como acción es el proceso de incorporación de hechos, destrezas, competencias y métodos que pueden ser utilizados según la necesidad, por ejemplo, para demostrar lo aprendido mediante pruebas de habilidad o su aplicación a una situación diaria. Significa aprender a ser uno de los pilares de la educación. Aprender como la reinterpretación de la realidad El proceso mediante el cual organizamos y reinterpretamos nuestra experiencia del mundo con la incorporación de nuevas informaciones más allá de su proceso de desarrollo intelectual. El ejercicio de la reinterpretación consciente de nuestra conexión con el mundo implica el compromiso del aprendiz con la construcción de sentido en torno a su desarrollo personal, los ámbitos sociales y étricos. ¡Suscríbete al canal!